Te quedas inmóvil frente a los retratos, mirando las fotos durante un buen rato. La foto de cuando tu papá vivía, te llevaba en un con de noche y de día. Eras una nena dulce y compradora, tenías los mismos ojitos que ahora. La foto te gusta, debe ser por eso, que le hablas bajito y le das un beso. Hace mucho que lo sé, pero vos no lo sabías. Voy a decirte una cosa, me encanta esta hora del día. Hace mucho que lo sé, pero vos no lo sabías. Voy a decirte una cosa, me encanta esta hora del día. Te quedas inmóvil frente a los retratos, mirando las fotos durante un buen rato. Hace mucho que lo sé, pero vos no lo sabías. Voy a decirte una cosa, me encanta esta hora del día. Hace mucho que lo sé, pero vos no lo sabías. Voy a decirte una cosa, me encanta esta hora del día. Voy a decirte una cosa, me encanta esta hora del día. Gracias. 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 Gracias.